Esta tarde, Bullworth en Cinemanía. Los chicos del barrio en Cinemanía Azul. Y vampiros de John Carpenter en Cinemanía Rojo. Los lunes comedia. Los martes drama. Pertenezco al cielo. ¿Cine? Se refiere al cinematógrafo. Los miércoles romance. Te quiero. ¡No te metas en mi vida! Los jueves thriller. Tú la mataste. ¿Y lo que hicisteis en quién eres? Los viernes aventuras. ¿Qué tal la familia, Raya? Cada noche un género diferente. De lunes a viernes. A las 10. En Cinemanía Azul. Este fin de semana en Cinemanía. Recuerda mi nombre. Speed. The Last Days of Disco. La Condesa de Hong Kong. Memorias de África. Soldado Universal. El Retorno. El Círculo del Poder. El Caso Wisslow. October Sky. Cielo de Octubre. Una Proposición Indecente. Cada fin de semana, todo el cine en Cinemanía. delaldado de México. La Ciências de trap. Cada fin de semana, todo el cine en Cinemanía. Lo enoso. El Provenido.